que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar y que nuestro sueño no despliega. Tú cortas con Estela. ¡Pum! Segundo acto. Una mañana cualquiera de repente la camioneta de la vecina amanece toda pintada, ¿no? Y dice, roban novios. ¡Pum! Tercer acto. Tú te alejas de la vecina. A ver cómo se llamó la peliculita. ¿Eh? No sé. No, yo tampoco sé, pero quisiera saber. Dime la neta, jefe. ¿Qué te pasa con la vecina? ¿Por qué te quieres alejar de ella? Que a mí me parece que... como que tú te mueres por ella. Si quieres, bueno, para inventar babosadas, que si me muero por ella, que si me quiero alejar... Mírate, nomás, estás como pulpo en una red. Ya, mejor bien, ¿qué te pasa? Oye, yo a usted le pago por trabajar en el terminal. No por andar de detective como Sherlock Holmes. Tranquilo, jefe. O sea, no te enojes. Yo solo te voy a decir una cosa. Puedes confiar en mí. O sea, me puedes contar lo que sea. Yo no te voy a juzgar. Es en serio, ¿eh? No es que no me hagas de contar. ¿Está bien? ¿Claro? Bueno, quedas avisado. Y ahora de adelante estás a cargo de Chivis Fish. Después afincamos los dais o andesito. Va, perfecto. Oye, dime la neta. ¿Ya le diste un besito? Fuera, fuera, fuera. Basta. Ándale. No seas igualado, no te metas en mi coja. Es que está cañón. No tienes amigos. No platicas con nadie. Ah. Ahora, aparte de detective, me saliste psicólogo. No, tú no necesitas ni un detective ni un psicólogo. Necesitas un amigo. Yo soy el papá. Yo no soy amigo de mis hijos. ¿Sabes qué? Te lo digo porque... Porque te quiero, pa. Que... Pues sí me importa. Sí me gusta verte contento. Pues mírame. Estoy contento. Estoy cómoda. Es que sí se te nota. Te brillan los ojitos y todo, Pidgin. No te enojes. O sea... Te lo digo en buena onda. ¿Sí? O sea... Tú eres mi papá y yo te conozco de toda la vida, ¿no? ¿Quién más te conoce mejor que yo? Nadie. Además, tú sabes que en ese tema de las féminas soy un experto, ¿no? Sí. ¿No te vas a trabajar con Juan Casanova de San Vincent? Mira, ya sabes. Lo que necesites, pa. En serio, puedes contar conmigo. ¿No? Estoy aquí trabajando. Al lado. Vivimos en la misma casa. Ya voy, ya voy. No se me desesperen. Muévete, pambazo. Ah, la que sigue. Gracias, gracias. Deme cualquier panecito. Hola, don Benito. ¿Cómo está? Aquí tienes. Lo vi ayer en la tele. Ay, qué desgracia lo del asalto. Sí, fue terrible. Eran dos tipos grandotes. Parecían osos. Si no me pongo así, medio... Me matan. Ay, pero a usted sí. No le pasó nada, ¿no? Bueno, sí. Tengo mayugones por acá y moretones por acá, pero estoy muy bien. Ándale, que le vaya bien, ¿eh? Que tenga muy buen vida. Que sigue, por favor. Ay, por favor. Ahorita la atiendo, permítame. Doña Trini. Hola, doña Trini. Cambio. Doña Trini, aquí soy yo, don Benito. Necesito que venga a ayudarme. Juanito no está aquí. Fue al médico y no ha regresado. Cambio. Sí, doña Trini. Por favor, venga. Esto está colapsado. Cambio y fuera. ¿Qué quería? Dos panes, por favor. Curvina, curvina, curvina. Para la mujer guapa que se maquille y camina. Una curvinita por aquí. Ofrece las ostras. Ay, las ostras, señores y señores. Los invitamos a conocer el secreto de la ostra nuestra. Sin perlas porque me hice un collar. ¿Dónde estará Poncho? Ya, cha, chico, cha, chico. Ay, hola. Ay, ese es mi papacito, ¿eh? Hola, bizcochito. Hola. Y ahora tú. ¿Qué huele? ¿Ya te contrataron los tigres del norte para cantar con ellos? Ay, sí, ¿qué te pasa? Sí, tú es mi tigre, pero de los Miami's. ¿Eh? No te me pongas envidioso, mi bison. Mira, si quieres, te doy algunos tips o algo para que te veas bien papirrín como yo. Ay, no le hagas caso, si te ves súper buenísimo, ¿eh? Qué bueno. A ver, a ver, date una vueltecita. Eso. Oye, ¿y el Manuel? Ahí viene, ahí viene. Escóndete. Y vuelve a estar todo otra vez. ¿Eh? Todo otra vez. Unos tricas, unos tricas por aquí. Sí, unos tricas. La mejor es otra, está en la espinita cariñosa. Vamos, con la espinita cariñosa. La espinita cariñosa. Y me siento así como andaluz. Camarones, es... A todos, a todos, a todos, a todos. ¡Ay, qué bien! ¡No! Unas flores para una flor. ¡Ay, mi poncho! Gracias, ¿eh? Gracias, mi amor. ¡Ay, mira las flores tan bonitas que me trajo el poncho! ¿Eh? ¡Ay, gente! No, no, lamento mucho, pero aquí no se fía. ¡Nech! ¿Qué es lo que se le ofrece, señora? Ah, me dé una bolsa de lo que sea. Don Benito anoche lo vi en la tele. Se veía guapísimo la pantalla gigante de televisión que tengo en mi sala. Gracias, gracias. Pero tengo que decir que... Se ve muchísimo más guapo en persona. Es que los años no me pasan, hermano. Bueno, y usted también está guapísima, doña Luisa. ¡Ay, don Benito! Bueno, estaba pensando que uno de estos días lo quise era invitar a mi casa para que me explique todo lo que pasó en ese asalto. Y, bueno, quizás algo más también. Bueno, qué amable, doña... No me acuerdo. ¿Qué? Ajá, sí. Pero cuento un idioma. No, 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 le regalamos el pan. Es una cortesía de acá de la casa. Estamos muy ocupados. Vaya, vaya. Me da una docena de donas de esas que hace deliciosas con estas manos tan fuertes. Ay, sí, claro que sí, señora. ¡Ah, qué amable! Pero los abrazos de Año Nuevo todavía no son. ¡Ay, qué amor! Son hasta diciembre. Ande, que vaya bien, que vaya bien. Ay. Patrón. ¿Qué pasó? Yo le ayudo con la clientela, ¿sí? Es que ese doctor está muy demorado. Oye, pero qué bueno. Ojalá que ese golpe te haya puesto más inteligente. Ponte a trabajar, ándale. Muévete, muévete. Ya, por fin podemos trabajar. Oiga, doña Trini, una preguntita. La estoy viendo un poquito agresiva con las clientas. ¿No se me habrá puesto un poquito celosa? ¿Celosa yo, bufa? Don Benito. Y menos con mujeres que no me llegan ni a los talones, por favor. Seba, dígame. Buen miso. Pero no de que me están maltratando a los clientes, por favor. Por favor, a don Roberto le dan un pan. Dale, niño, dale un pan. Don Benito. ¿Qué? Yo mañana voy a llegar un poco tarde. Es que tengo que ir a reclamar el resultado de los exámenes. Otra vez. Bueno, pero no se preocupe porque yo le puedo venir a ayudar. ¿De verdad? Claro. Usted es un ángel caído del cielo. Sí. De verdad, es un ángel. Es más, eso se lo voy a pagar con una invitación a algún lado. Ay, qué linda. La voy a sorprender. Bueno. Adivina lo que te traje. ¿Qué onda? ¿Me trajiste un regalo? Bien linda. ¿Sí? Yo, para ver, no te traje nada. Esta mañana me desperté y pensé en ti y te traje esto. ¿Quieres que te dé pista? Ah, ok. Es sorpresa. Este no, yo adivino. A ver, ahí te voy. Es, eh... ¿Tú lo hiciste tú? Sí. ¿Es mi postre favorito? ¿Tibio? Es un tamar oaxaqueño. ¡No! ¿No? ¿Está hecho de limón? Sí. Caliente. Qué obvio. Ya. Bueno, es tu postre favorito y sé que te gusta más que a mí. Qué rico se ve esto. No, manches. Guau. ¿Lo pruebo ahorita? ¿Ya? Por favor. ¿Qué tal? Guau, está buenísimo esto. Está increíble. Oye, no quiero que pienses que me estoy aprovechando tu buena voluntad, pero quería preguntarte, ¿sabes que mi abuelo compró unas cámaras de seguridad para la panadería y pues quería saber si me podías ayudar a instalarlas? ¿Eh? Es una bronca. Tú que eras tan tecnológico y... Es una bronca, pero... ¿Sí? Tampoco tienes que estar dudando a pedirme favores, ni me voy a contar. Somos amigos. Ser libres en los dos. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo. Para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar. Quererte bien, quererte así. Cuando tú me des permiso de soñar. Que yo te quiero, que tú me quieras, y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, que tú me quieras, y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte. Y que yo te quiero, que tú me quieras, y nos queremos enamorar. Que yo te quiero, que tú me quieras, y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, que tú me quieras, y nos queremos enamorar. Que yo te quiero, que tú me quieras, y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte, y que de este sueño no despieras. Que yo te quiero, que tú me quieras, y que de este sueño no despieras. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.